no sé qué no sé qué encargó banderinas pero esto viene siendo los mismos banderinas no estos son de otro tipo dulces pili de acapulco déle déle abra abra role role no tienen azúcar No te vas a morir con eso. No, esto no tiene azúcar. Una, una, una. Un, dos, dos. No voy al campero. Está rico. No, algo voy a pedir al campero. Pero voy a pedir algo. Ah, pues voy a pedir al campero. Está rico. No, esto no se vas a comer vos papas ni nadie. Cállate, comete, lo voy a pedir. Espera. No, es que no comimos nada ya. Está rico. Están tan ricos. Por favor. Ahí vean todo. Comamos, comamos. Pelos. Qué rico estaban esos de manímen. Mm, mmm, mmm, mmm. Ajá, están riquísimos. Ábralo. Uuuu, accessible. ¡Lo pelo! Es que te puede. Ruelass un poquito. Sí, cálido. Si. en el reloj porque todos prueben vamos a ver déjale déjale me gusta no sé qué es porque mira cómo es es práctico, esto no comemos es esto que me ha hecho a ver qué es ¿sabes que le prueben? un poco de aquí ¿qué es? ¿es que es de coco? no lo he probado yo he más de coco ¿loces también? sí, pero está bueno sí, pero está bueno está rico, es camarín está ácido ¿cómo se llama? en el comienzo está al lado de camarín chamoy chamoy los demás ella le llama chamoy ¿quién usted le llama chamoy? está rico está rico mañana vamos a comer chile 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 es ladrillo es como de camote ladrillo es camarón tiene sabor ladrillo quiero ver está rico está rico mañana vamos a comer está ahí voy a tener llaveta tiene llaveta y mira como está ahí no es cierto Lulo llega directo hasta la sucia no sé usted pero mire como lo saca aunque está abierto no es rota sino que no se te probaron ya va a ser quito va que huele y esto ni lo vi desaparecieron la que llegó allá donde rita es la que llevó esta camisa no sé qué son la verdad que no las hemos abierto todavía porque dijeron esto para la plaga y eso yo lo traía pero es que esto no es dulce este para hacerle comida me imagino así que yo lo traía a mi maleta todos los regalos de la sirena y a la sirena así que yo lo entregué a don pay y don pay lo va a dar después a la sirena ¿Usted que es mexicana? ¿Usted que es mexicana? ¿Usted que es mexicana? ¿Esto para qué comida es? momento yo no soy mexicana soy salvadora mexicana para que sirve para hacer salsa de algo está rica está rica está rica pero es para para comida mira como yo y vienen esos recuerditos aquí vienen pulseras también miren y unas pulseras también que vienen ahí y que se le van los ratones y que bonito con el atachivo y que bueno este ahí dice sirenita ve ahí ese nombre sirena 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 gracias jenny me deja echarle me deja echarle agárreme si todos son iguales no si fueran todos iguales el mismo color otra para vos este no trae el nombre en ningún lado las otras tienen mami con bastante este es señora jancy señora jancy ella es la misma que me escribió ayer y me dijo que le habia dicho para que éramos bien acá y que si vamos otra vez a la casa de ella se lo podemos quedar no hay ningún problema muchas gracias no sabe el nombre o no no me acuerdo lo que pasa es que de repente me escribió unas cositas que le quiero llevar esta es la arena una cosa y todas no me acuerdo la arena es la de México este otro no me acuerdo si pero después voy a comer peloncito ya me andas buscando ya me andas buscando te extrañaba eso manden los hermanos seguidos este dice Nayeli y 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 está el nombre de un escritor este ahí atrás de las cositas de la sector de hoy la bolsa resta no son de acalculco pero son de un escritor que de un suscriptor que vino ahora no pudieron llegar a la sede porque que le dijeron y yo se llama gabriela y josé siciliano y a mí me mandaron una mochila que huele la piel avión la negrita de cuero cámara una mochila que me respeta para mochila bonita para viajes de cabal y fíjense que ya si le mandaron una un bolso kevin klein pero rosadito así un bolsón tan bonito pero chulada y mire venía venía no sé si se la vieron dos bufandas una de méxico y una de la us6 vaya entonces el escritor que que le dijo el escritor de las cositas que el maletín era suyo y que todas las cosas que venían dentro que hicieran lo que vaya entonces lo que hicimos fue lo siguiente mire de las cosas que venían adentro que venía incluido estos calzones también son son están chuladas está muy bonito venían tres gorritos de esto mire venían tren gorrito de eso y el pollo anda uno usándolo por allá del pomeray hasta el pobre ave hasta le gustó más que andaba vestido de de tigre andaba vestido de soldado mire le quedó cabalito andaba chorro de soldado camisa soldado camuflajeado y luego el sombrerito también mire el sombrero también doble lado pues que chivo está este lado es para andar en la calle en la ciudad verdad y este otro es para andar en el monte también es la mire se que dice aquí aeropostal es el aeropostal son para que están chuladas preguntaría donde están eso bueno mire chacal y citó más bonito que tiene los más grandes y se ponen unos grandes casos no te pensamos Un siguiente video.